Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la empresa administradora Liberty Media porque Liberty Media va a luchar por mantener a Alemania en el calendario de la Fórmula 1 y bueno, el éxito de la pasada edición del Gran Premio Alemania esta temporada motivó precisamente a los propietarios de la Fórmula 1 para tratar de no perder esta carrera y bueno, como sabemos, recordemos que con la caída del Gran Premio de Miami del calendario para la temporada 2019 eso ha dejado un hueco para que podría ser ocupado por Alemania a pesar de que todavía no se ha publicado ningún borrador sobre el calendario y bueno, algo que solía suceder por esta fecha en otros años y bueno, Kerry afirma que la Fórmula 1 se encuentra en una buena situación con una emocionante lucha por el título entre el inglés Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel y bueno, recordemos que la reciente edición del Gran Premio Alemania que fue precisamente este año contó con una asistencia de 70.000 espectadores que llenaron las gradas de la pista de Hockenheim un éxito que ha empujado a los propietarios del campeonato a intentar salvar esta prueba y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao